Amigos, bienvenidos a las cápsulas de Sobre las Tablas, donde hablamos de teatro, talento y algo más. En esta segunda cápsula estaremos hablando un poco sobre las diversas obras de teatro que estuvimos visitando durante la semana del 22 al 30 de junio. Daré una pequeña reseña de lo que trata cada obra, pero si a ustedes les interesa conocer lo que es la auténtica crítica teatral, recuerden que la pueden encontrar en mi página oficial www.pacoblader.com.mx. De igual manera en la descripción del video dejaré enlace a las fotografías, la ubicación del teatro y algunos datos extra que les pueden ayudar para que no se pierdan estas grandiosas obras. Sin más demora, comencemos. Sábados y domingos a la una de la tarde en el teatro Sergio Magaña se presenta Nina, la niña come libros. La historia trata de Nina, una niña que cada vez que se devora literalmente un libro, se adentra en el mundo fantástico de sus páginas. Desde el mal llamado libro de Baldor hasta el Quijote de la Mancha, cobran vida en el escenario para mostrarnos que la lectura es algo mágico. Como madrina de temporada estuvo Claudia Elizalde quien destacó el hecho de que esta obra no solamente fomenta la lectura sino también el amor al teatro, lo cual es algo fundamental para que este arte siga vivo en este difícil momento. La calificación de Nina, la niña come libros es de 8 sobre 10. El 77, un nuevo espacio administrado por la gente del foro Shakespeare, presenta los domingos a las 6 de la tarde el monólogo Camaleones, producido y protagonizado por Tatiana del Real. Este monólogo nos presenta la historia de una protagonista lesbiana que está tratando de explicar cómo está sufriendo ciertas cosas que si fuese una pareja heterosexual sería muchísimo más fácil de platicar con sus padres. Pero al tratarse de una pareja del mismo género hay ciertas dificultades, hay ciertas cosas que no son tan fáciles de exponer a la familia, más si es una familia conservadora de las cuales todavía hay muchas en México. Tatiana del Real hace nuevamente un trabajo extraordinario en escena y lo más importante que nos resalta este monólogo es el hecho de que el amor es amor, no importa cuál sea el empaque. La calificación de Camaleones es de 9 sobre 10. Sigue en una temporada muy exitosa, una de las mejores obras que hay en cartelera al sur de la Ciudad de México. Cosas de papá y mamá con Susana Alexander y Jorge Ortiz de Pinedo. Fuimos invitados a la placa por 300 representaciones y un año en cartelera de esta grandiosa obra que ya había tenido la oportunidad de ver y sigue demostrando ser una belleza en cartelera. Con las grandiosas adaptaciones al guión es una obra que ustedes pueden ver una y otra vez y seguir riéndose. Felicitamos a todo el elenco y al señor Jorge Ortiz de Pinedo por seguir trabajando sin descanso para promover el buen teatro en México. La calificación para Cosas de papá y mamá es de 10 sobre 10. Imperdible en cartelera. Los jueves se presenta en el foro Lucerna The Pidoman. Esta obra es adaptación y dirección de Miguel Septién y la verdad es maravilloso su trabajo. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de leerla en inglés y es casi perfecta la adaptación que hizo para la obra. El elenco está conformado por Pierre-Louis, Pablo Perroni, Enrique Arce Gómez, Alfonso Borbolla, Andrea Biestro, Josué Guerra y María Perroni Garza haciendo una actuación especial. En un régimen totalitario un autor es acusado de diversos delitos ya que al parecer sus historias de ficción puede que no sean de tanta ficción utilizando mucha imaginación y una narrativa perfecta en cada uno de los textos. Esta obra es una pieza que no se pueden perder. Solamente si les advierto que es un poco pesada en cuanto al tiempo de duración. Se presenta los jueves y su duración aproximada con un intermedio de 10 minutos es de 2 horas con 45 minutos. La calificación de Pillowman es de 9 sobre 10. Los viernes en el Foro Abelescente se presenta por tres semanas, solamente por tres semanas más aquella banca en el parque. Esta historia narrada por una florista nos platica sobre el amor que hay entre... ¿Cómo dijo que se llamaban? Ah sí, 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 el chico y la chica y cómo ellos se enamoraron en aquella banca del parque. Solamente habrá tres funciones más de aquella banca en el parque los viernes en el Foro Abelescente ya que la productora responsable comenzará una nueva aventura y no puede sostener ambas producciones. En verdad espero que les podamos ayudar todos a tener el teatro lleno como lo pude presenciar yo el viernes pasado. Y si no pueden asistir también los pueden ayudar adquiriendo el disco a través de todas las plataformas digitales o en formato físico en el mismo Foro Abelescente. La calificación de aquella banca en el parque es de 8 sobre 10. Viernes, sábado y domingo en el Foro Abelescente se despide este fin de semana La Soledad en los Campos de Algodón. Esta obra, no les miento, es muy densa. La verdad tienes que estar muy al pendiente para poder cachar todo lo que están diciendo y no es nada contra la obra pero sí va para un público muy selecto. Gracias a todos los teatros que nos abrieron las puertas para ver estas grandiosas obras. Yo soy Paco Colmenero y nos vemos en el teatro.